Y va Jesús caminando sobre las olas del mar Y va Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dice voy y Jesús le dijo ven Pedro le dijo voy y Jesús le dijo ven Mientras Pedro caminaba la duda le sorprendió Mientras Pedro caminaba la duda le sorprendió Ahora vemos a Pedro como clama al Señor Ahora vemos a Pedro como clama al Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús está aquí, pide lo que quieras Jesús está aquí, pide lo que quieras Él tiene el poder, Él te lo dará Jesús está aquí, aleluya Pide lo que quieras Jesús está aquí, pide lo que quieras Jesús está aquí, pide lo que quieras Él tiene el poder, Él te lo dará Jesús está aquí, aleluya Pide lo que quieras También nosotros por la fe Nos acercamos Cristo aquí Aunque su rostro no se ve Pero sabemos que Él está aquí También nosotros por la fe Nos acercamos Cristo aquí Y aunque su rostro no se ve Pero sabemos que está aquí Nunca, nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca me ha desamparado En la noche oscura y en la tempestad Jesucristo nunca, nunca me dejará Nunca, nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca me ha desamparado En la noche oscura y en la tempestad Jesucristo nunca, nunca me dejará Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Pero no era la sombra Ni tampoco era Pedro Es que Pedro tenía el poder de Nazareno Lo que Pedro tenía el poder de Nazareno Y hay poderes de Nazareno Y hay poderes de Nazareno Y hay poderes de Nazareno Alábale, 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 alábale Alábale, alábale, alábale Y siéntelo ya Siéntelo, 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 siéntelo Santo, te alamamos Ahí está la presencia del Rey Gózate hermano, solo dale la libertad al Espíritu Santo Santo, Santo, Santo es el Señor Santo, Santo, Santo es el Señor Pero te está tocando, pero te está llenando Pero te está tocando, pero te está llenando Y el poder de Dios ya está aquí Y el poder de Dios ya está aquí Siéntelo ya, siéntelo ya, siéntelo ya, siéntelo ya, siéntelo ya, siéntelo ya La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Le manta en la mano todos Con mucha alegría y gozo Levante las manos todos, con mucha alegría y gozo Levante las manos todos, con mucha alegría y gozo Y danzadita para Jehová, y danzadita para Jehová Y danzadita para Jehová, y danzadita para Jehová Santo, te alabamos Jesús, te bendecimos Allá hay presencia de Dios, alábalo Porque tales adoradores busca el Señor Que le adore el Espíritu en verdad Gócese hermano Roberto Palón, en la presencia del Rey Ahí está el poder de Dios, fluye presencia de Dios Por eso decimos Y métete en el río, en el río de la unción Y métete en el río, en el río de la unción Unción, unción, queremos más unción Unción, unción, queremos más unción Claro que así te alabamos Dios Sigase gozando en la presencia del Rey Tocan el salerno, tócame Tocan el salerno, tócame Tocan el salerno, tócame Tócame con poder Pero te está tocando, pero te está llenando Pero te está tocando, pero te está llenando El Evangelio no es religión El Evangelio es poder de Dios El Evangelio no es religión El Evangelio es poder de Dios Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios Claro que así te alabamos Jesús Porque no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios